Un hombre de 37 años de edad murió después de ser atropellado por un vehículo en Sprindle el 26 de abril. Un comunicado del Departamento de Policía de Sprindle dice que alrededor de las 9.50 pm, los oficiales respondieron al área de Hemphrey y Thompson Street por un accidente de vehículo contra peatones. La persona que llamó le dijo a la policía que golpeó a un hombre que salió corriendo frente a ella. La policía dice que la discapacidad del conductor no es un factor en este incidente. Julián Aldaco Díaz fue identificado como el hombre golpeado en el incidente. El sujeto fue trasladado a un hospital cercano por lesiones que ponían en peligro su vida y lamentablemente más tarde murió. El Departamento de Policía de Sprindle dice en su comunicado que se encontró evidencia de deterioro en y cerca de Aldaco Díaz. La policía de Sprindle dice que el incidente todavía está bajo investigación, pero no se esperan cargos penales para el conductor en este momento. Lamentable noticia.